Despierta la curiosidad y fascinación en algunos. Por el otro lado, es un suceso que llena de terror y malestar a quienes afirman haberlo vivido. El fenómeno poltergeist es un tema que se ha estudiado seriamente durante las últimas décadas, cuando la era tecnológica ha permitido tener un mejor archivo de ellas. Son básicamente acontecimientos de naturaleza aparentemente inexplicable, producida por entidades u energías que no somos capaces de percibir. Un ejemplo sencillo sería un objeto moviéndose impulsado por una fuerza desconocida. Se han podido documentar casos poltergeist que, dado el espectacular de los hechos, pasaron a la historia, tales como el caso de la tienda de antigüedades de Madrid de 1999. El más celebre aún, el caso poltergeist de Enfield de 1997. Pero sobre estos dos existe otro considerado el acontecimiento mejor documentado hasta la fecha, sobre estos fenómenos paranormales. Ocurrió dentro de las instalaciones de una importante firma de abogados en Alemania, y los hechos desde que comenzaron hasta que cesaron. Fueron presenciados por múltiples testigos. Hablamos del caso Rosenheim. Corría el año 1967 y en la oficina del abogado Sigmund Adams en la ciudad de Rosenheim, empezaban a ocurrir extraños sucesos que, en un principio como naturalmente lo haría cualquiera, los empleados achacaban a pequeñas subidas de tensión en la red eléctrica. Todo comenzó con el mal funcionamiento de los teléfonos. Los empleados se quejaban de unos extraños chasquidos que se producían durante las conversaciones, interferencias extrañas que en muchas ocasiones terminaban con el corte de la línea. En algunas ocasiones se llegó a reportar que sonaban todos los teléfonos, sin que hubiera nadie del otro lado de la línea. Lo que los empleados no notaron, o al menos la mayoría, es que estos extraños eventos coincidieron con la llegada de Enmerich Abel, una secretaria de 18 años recientemente contratada. En un principio, estos eventos cuya intensidad iban en aumento progresivamente, no parecían tener ninguna conexión con la joven, más que el de la desafortunada coincidencia anteriormente mencionada. Sin embargo, esto cambió cuando ella pasó bajo una lámpara del despacho, y ésta comenzó a balancearse sin el percato de la joven. Lo mismo ocurrió cuando abrió la puerta del guardarropa. La lámpara del compartimiento comenzó a balancearse. Un empleado que observó todo solo alcanzó a advertirle a la joven, que se encogió y se cubrió con su abrigo para protegerse. Instantes más tarde, la bombilla de la lámpara del guardarropa explotó, proyectando una lluvia de trozos de cristal en dirección a la secretaria. Como en un principio se pensó que esto era producto de un fallo eléctrico, se procedió a reportar el problema con la compañía, quien envió técnicos a revisar el estado del complejo eléctrico del edificio. Pero esto, en vez de apaciguar las malas sensaciones, hundió más en confusión al personal de revisión. Los tubos de las lámparas, bombillas y de todo tipo de objeto iluminante averiado se habían retorcido inexplicablemente sobre sí mismos antes de fundirse. Este sin embargo apenas era el comienzo del verdadero horror que estaban por sufrir los empleados del lugar. Ruidos extraños de procedencia desconocida comenzaron a escucharse por todo el inmueble. Las luces se apagaban y encendían a su antojo, esta vez con bajadas de tensión frenéticas y por supuesto sin explicación aparente. Pequeños objetos salían volando en el momento menos inesperado. Cuadros que se giraban sobre sí mismos, cajones y puertas que se abrían y cerraban solas. Un cóctel de actividad lunática y desenfrenada que hizo pensar a los más escépticos del lugar, que algo fuera de lo conocido por el hombre estaba ocasionando el desastre. Al Dr. Adams no le quedó más alternativa que contratar al parapsicólogo Hems Bender, que acompañado de otras 40 personas iniciaron la investigación. Se volvió a revisar todo el sistema eléctrico para descartar cualquier fallo. Se midieron con precisión las fluctuaciones de voltaje del sitio y se instaló un equipo que daba seguimiento a las llamadas. A pesar de todo esto, los fenómenos seguían ocurriendo sin ninguna explicación. Sin embargo, solo era cuestión de tiempo para que el equipo de investigación llegara a una inesperada sospecha. El equipo de Bender observó rápidamente que los fenómenos inexplicables y las fluctuaciones de potencia se producían solo durante las horas de trabajo y siempre tenían como epicentro a la joven en Mary. A menudo, la primera anomalía registrada por el material de vigilancia se producía en el momento en que Mary cruzaba el umbral de las oficinas por la mañana. Ahora el objeto de estudio para los investigadores había cambiado. Mary fue entrevistada a fondo por Hems Bender, quien tomó la decisión, junto con el bufete de abogados, de darle una semana de vacaciones a la chica. Y mientras la joven estuvo ausente, los fenómenos insólitos y las alteraciones en el ambiente cesaron paulatinamente. El profesor Hems se enteró que la joven estaba pasando por un momento emocionalmente inestable y reprimía bastante ira dentro de ella, además de confesar que no se sentía a gusto en su lugar de trabajo. El parapsicólogo llegó a la conclusión de que la joven provocaba de forma inconsciente los actos inexplicables de Rosenheim. Así como este caso fue ampliamente documentado, la polémica también fue parte de ella, ya que Anne Mary fue despedida luego de sus vacaciones, sin motivos naturalistas que vincularon a la joven con los fenómenos que atormentaron a sus compañeros de trabajo. ¿Haya sido justo o no su despido? ¿Haya estado vinculada con los fenómenos paranormales o se tratara todo de una increíble coincidencia? Los fenómenos cesaron por completo cuando Anne Mary abandonó para siempre el lugar. Ante la división de opiniones y creencias, ¿cómo sería posible saberlo? Lo que sí es un hecho es que el caso constituye una joya de los registros paranormales más espectaculares jamás documentados.